Estamos ya directamente a la sección de actualidad, a las noticias que tenemos ahí preparadas. Como veis, esta primera imagen tan evocadora, Texas impondrá la exhibición de los 10 mandamientos y la oración en las escuelas públicas. Bueno, Texas sigue con este camino reaccionario, siendo la punta de la lanza del ultraconservadurismo. Que ahora también se está disputando con Florida y lo que estamos es ante una nueva ley republicana que da un giro más a intentar romper la separación iglesia-estado, imponiendo los 10 mandamientos en la escuela en un lugar visible, además de otras leyes de carácter religioso que ahora os vamos a explicar. Nos vamos a ir a Estados Unidos, donde tenemos esta tremenda noticia sobre Texas y los 10 mandamientos. ¿Qué ha pasado en Texas? Bueno, como sabéis, no es ninguna novedad, Texas es la región más conservadora de Estados Unidos, históricamente hablando. La verdad es que esto, ojo, está empezando a cambiar. Es decir, antes el partido republicano conseguía unas mayorías absolutamente abrumadoras en Texas. Una cuestión que está cambiando con el paso del tiempo, en parte por un cambio en la demografía, en la cantidad de población, que está haciendo que incluso demócratas tengan posibilidades en lugares que se consideraban feudos históricos del partido republicano. Pero, por supuesto, aunque esté habiendo un cambio lento pero constante, esto no afecta a un partido republicano que se está radicalizando mucho más que su población y sus cargos que encabezan este giro reaccionario. Y, como os podéis imaginar, los de Texas son de lo peorcito. Entonces, están aprobando toda una serie de leyes religiosas para imponer la religión católica que ahora vamos a comentar. La que estamos hablando concretamente es sobre que los 10 mandamientos tengan un lugar predominante y visible en cada aula de cada colegio público. Ojo, que no se pide poco. Esto ha sido una ley que ha separado completamente a la Cámara Texana. Es decir, ha sido una ley completamente partidista que ha recibido el apoyo de 7 republicanos contra los 12 demócratas y que está lanzada desde la parte más alta del partido republicano. Es decir, esta medida la lanzó el senador republicano Phil King, quien, por supuesto, argumentó esto desde, pues bueno, una defensa de la libertad religiosa y los principios fundamentales y tal. Y que además ha recibido el apoyo de otros cargos republicanos como el vicegobernador de Texas. ¿Por qué esto ocurre ahora, diréis? Porque Texas ha sido históricamente una región ultraconservadora, ¿no? Es raro que esto no lo hubieran aplicado hasta ahora. Pues bueno, tiene mucho que ver con otra noticia que ya hemos comentado y que ya sabéis, que es el tema de la Corte Suprema Estadounidense, ¿no? Su Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo Estadounidense actualmente tiene una mayoría ultraconservadora, ¿vale? Es decir, de los 9 puestos, 6 están en manos republicanas y 5 de ellos se consideran jueces ultraconservadores. Pues bueno, este tribunal que antes tenía cierta legitimidad, bueno, no miento, una gran legitimidad, un gran respeto social y se consideraba alejado de la política, ahora, tras un largo plan del Partido Republicano por tomar el control, ya se ha quitado la careta y está dispuesto a intentar ganar mediante la legislación lo que no es capaz de ganar el Partido Republicano en las urnas, ¿no? Es decir, va a imponer una legislación y una jurisprudencia y unos fallos mucho más reaccionarios que la sociedad estadounidense, ojo, porque no hay que equivocarse. Entonces, por ejemplo, esto lo vimos con la ley del aborto, ¿no? La protección del aborto a nivel estatal se abolió, pero es que una gran mayoría estadounidenses estaban a favor de dejarlo igual. Incluso dentro del Partido Republicano había un porcentaje enorme de gente que quería que se mantuviera igual. Entonces, aquí se responde a una minoría muy ideologizada y muy movilizada y con mucho dinero. Pues bueno, en esta línea de cambios que están haciendo para subvertir el orden más laico, ¿no?, mediándose el más neutral, está el caso de un entrenador de fútbol, ¿vale?, Joe Kennedy, que se puso a rezar antes y durante un partido, ¿vale? Y vosotros diréis, uy, ¿y qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que él estaba entrenando a los niños, entonces él estaba actuando ahí como funcionario en una escuela pública. Entonces, claro, le denunciaron porque eso no podías hacer. Bueno, hasta aquí se aprobaba, generalmente lo que se cumplía era el llamado test del limón, la prueba del limón, que tiene que ver con el caso de 1971, el caso Lemon versus Kurzman, que más o menos estipuló tres supuestos, ¿vale? Para considerar si algo estaba yendo a favor de los principios religiosos y subvertiendo la separación de iglesia-estado, ¿no? Entonces, para que una ley se considerara que no superaba ese test, era que se garantizase que el propósito de la ley era secular, que el efecto de la ley no promueva ni vaya en contra la religión, y que la ley no vincula indebidamente iglesia-estado, ¿no? Pues cumpliendo o incumpliendo estos supuestos, podía superar o no el test. Hasta ahora es lo que se hacía para saber si una ley podía incumplir esto. ¿Qué ha dicho el Supremo? Que no pasa nada, ¿vale? Que Joe Kennedy no estaba rezando como funcionario, aunque lo hiciera en medio del partido con sus estudiantes, sino que lo hacía como persona. Esto cambia completamente toda la jurisprudencia que se ha hecho hasta ahora. Porque, claro, como persona puede rezar cualquiera en cualquier sitio, ¿no? Hasta un juez antes de empezar un juicio o durante el juicio o un maestro. Y claro, el partido texano, el partido republicano de Texas, pues lo ha aprovechado. Ahora mismo el Tribunal Supremo es una extensión del partido republicano. Y ahora mismo ya además van a calzón quitado, dicho mal y pronto. Entonces, bueno, gracias a esto, pues están imponiendo leyes cada vez más religiosas. Esto no es una novedad en Texas. La verdad es que llevan ya un tiempo con el tema. Por ejemplo, el año pasado aprobaron una ley que lo que obligaba a las escuelas concertadas y públicas era poner un letrero que pusiera en Dios creemos. Además de esta ley se está tramitando otra que obligaría a las escuelas a dejar un tiempo para que la gente pudiera rezar o leer la Biblia. Es muy gracioso como además esto se intenta justificar desde la libertad religiosa cuando lo que está haciendo es imponer una confesión, la cristiana, sobre el resto. Porque hablamos todo el rato, cuando hablamos de la Biblia no hablamos del Corán. Pero cuando se habla de la Biblia es de la Biblia. Y claro, además es muy curioso como a la extrema derecha nos habla de adoctrinamiento, de que van a por los niños y tal. Cuando ellos tienen muy claro que a por lo primero que van, si puedes, a por los niños. Porque todo esto se está haciendo a nivel de escuelas. Además, dicho por los propios, la propia gente que ha propuesto la ley y que la ha promovido. Traer los mandamientos y la oración de regreso a nuestras escuelas públicas permitirá que nuestros estudiantes se conviertan en mejores texanos. Además, diciendo que queda sobre el sitio cultural. Creo que no puedes cambiar la cultura del país hasta que cambies la cultura humana. Esto es un hecho que aparezca de repente. No, esto tiene que ver con el giro hacia la extrema derecha del Partido Republicano. Que lo que intenta, en parte de ese lector más radicalizado, ya no es solamente imponer ideas ultraconservadoras, sino abrazar ciertas ideologías como el nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano es una ideología en alza, que explica también el triunfo de ciertos aliados de Donald Trump. Y lo que nos dice el nacionalismo cristiano, que además lo suelen seguir la mayoría de milicias neonazis también, es que Estados Unidos es una nación cristiana y por ende debe legislar respecto a esta fe. O sea, cargarse cualquier separación en iglesia-estado, que es algo que Estados Unidos, pero a ser un país bastante religioso, hasta la fecha se había tomado bastante en serio. Es decir, se habían puesto bastantes preceptos legales para intentar separar la iglesia y el Estado. Vale, pues bueno, ahora lo que vemos es que el Partido Republicano intenta romper esto. De hecho, varios altos cargos del partido, como la trumpista Mayor y Green Taylor, de la que aquí hablamos varias veces, dijo que había que abrazar el nacionalismo cristiano, o Lauren Boybert, que también es bastante conocida allí, que dijo que estaba cansada de la separación de la basura iglesia-estado. Pues este giro que sigue haciendo el Partido Republicano hacia lo más ultra-reaccionario, pero más ultra-conservador del país, y que amenaza con una, cargarse el país, y si no, hacer que el cuento de la criada, pues deje de ser un cuento, y se convierta en una realidad plausible dentro del mundo estadounidense. Los que se quejan de adoctrinamiento. ¡Miro una panda de hijos de puta! ¡Es que qué bella! ¡Qué bella, tío! Yo es que me alucino. Los que se quejan de falta de libertades y de adoctrinamiento, que ya de por sí, liarse a bautizar a niños, ya me parece bastante adoctrinamiento, encima le pone los diez mandamientos en la clase. Pero si luego se lo saltan todos, y luego se van todos de putas. Es que, de verdad, qué país de mierda. Es que tal cual. Es que es terrible, es que es terrible. Yo, de verdad, nada, que se lo coman con patatas, en Texas. De verdad. En Texas se han inventado la máquina en el tiempo, colega. Se meten. Están en el siglo XIX ahora. Madre mía. Es que es increíble que está pasando en Estados Unidos, y aquí sería muy interesante ver cómo el país está caminando hacia más reaccionario, porque estamos viendo, en Florida, lo que están haciendo contra los trans es una locura. O sea, ya están hablando de intentar promoverla de transición forzada. Porque si al final evitas que la gente pueda tratarse de ninguna manera, es lo mismo que está haciendo. Quitarle los pares a los niños trans. Han evitado hacer orgullo gay por una ley que criminalizaba cualquier comportamiento. Claro, hacía que la pena de muerte hacia cualquier abuso sexual a los niños, pero consideraba que hacer drag ante un niño podía considerarse abuso sexual. Entonces dices, ojo, que si te ven en una carroza, te pueden llegar a matar. Por eso, si hay un niño que te ve, estás en una carroza tranquilamente, vestido como drag, sin hacer nada. Cuidado. Terrible. Luego lo que hemos visto de las leyes del trabajo infantil que se está haciendo, que ahora ya en ciertos estados los menores de 14 y 16 años pueden trabajar en fábricas, pueden trabajar en el mundo de la noche durante ciertos horarios. Es retroceder hacia el fallido estado liberal, además de carácter teocrático, como estoy diciendo en el chat. Si me habéis preguntado, Cudeiro, ¿creéis que Trump es causa consecuencia de la derechización del país? Yo diría que es ambas. Claro. Que suene muy amplio, yo pienso que sí. Vale. ¿Qué quieres decir? Que es causa consecuencia. Y tú, sí. Yo diría que es ambas. ¿Vale por qué? Porque Trump no es la señal de la derechización del país. Es decir, el país se estaba derechizando antes de que llegase él. Pero él llegó en el momento donde ya había una división bastante fuerte y lo que ha hecho ha sido acelerar mucho el proceso. Porque ha puesto sobre la mesa temas que la extrema derecha antes estaba con mucho más cuidado. Que no imponía y él ha dicho que era igual que la desvergüenza que el ser un puñetero reaccionario y decir auténticas barbaridades pues que eso está muy bien y que eso es libertad. Y a mí esto lleva a la siguiente reflexión que es cómo el discurso de libertad posiblemente en el país que más lo use está haciendo una que sea un estado fallido. Es decir, un estado completo y poderoso que es incapaz de controlar ya sus fronteras y aparte de sus ciudadanos y por otro parto y por otro lado que involucione prácticamente un estado teocrático. Muy curioso, ¿no? Este discurso de la libertad ¿en qué acaba? Porque al final la libertad cuando hablamos de esta libertad por libertad la libertad de los poderosos, ¿no? Y la libertad de la gente que puede elegir. Entonces, bueno, lo de Estados Unidos da todo mucho miedo. la verdad, no es como son. Sí, y por supuesto también depende mucho de qué estado estemos hablando y de Estados Unidos es muy grande. Pero, ostras, es que uno de los partidos más grandes del país esté en ese plan. O sea, es como si aquí solamente hubiese PP y PSOE y el PP fuera a Vox en realidad. Como si hubiera Vox y PP. O como si solamente hubiera Vox y Ciudadanos o algo así. O sea, sería horroroso. O sea, ¿quién querría vivir ahí? O sea, no sé. Es que, no sé, me parece bastante terrible. O sea, es que además es que yo creo que esto va a contar la Constitución norteamericana. El tema, no sé. Claro, pero como tiene que ser el Tribunal Supremo el que decida sobre estos temas, te adivina a quién domina el Tribunal Supremo. Ah, sí, claro, claro, pero eso no durará siempre, claro. ¿No durará siempre? Pues los cargos son vitalicios. Pues nada, me cae de la boca. Los cargos son vitalicios. Además, el Partido Republicano lo que ha hecho es a sus nuevos nombramientos que sean gente joven. Que sea además algo que ha hecho en todos los estados judiciales. Nombrar gente jovencita. Claro, para que duen toda la vida ahí. Y claro, los demócratas ahora sí que se han visto lo que espera, pero tienen que gobernar un tiempo para que alguno tenga que dimitir porque así está muy mayor o que muera porque esa es la causa más común de abandonar el tribunal de la Corte Suprema, no fallecer. Entonces, de hecho, por ejemplo, por eso Trump pudo girar esto. Pues bueno, también porque tuvo suerte. Se fallecieron dos y otro se fue. Entonces, pues pudo nombrar a tres que eso es una locura que puede nombrar a tres. ¿Sabes? Y nada, así está la cosa. Sí. Así está la cosa. Muy mal. Muy mal. Pero bueno, las épocas tienen un arma secreta para vencer esto. Para volver a presentar a Biden. ¿Para volver a presentarlo? Sí, sí. Dice que se presenta la reelección. Es como volver a presentar a Hillary Clinton. El plan ese que también estuvo de nuestra arma secreta si vuelve Trump. Hillary Clinton y tú. ¿De verdad es tu arma secreta? Pero de verdad, no hay gente preparada en todos Estados Unidos en el Partido Demócrata para hacer frente a este señor. Joder, es que la Alexandra Ocasio-Cortés esta lo haría mil veces mejor. Bueno, lo tiene complicado porque es un poco como un Irene Montero allí que es un perfil que gusta mucho a la gente de izquierdas pero que han hecho que el resto del mundo normal la odie. O sea, que la ama de casa o el padre clásico no está muy politizado piense que que bueno, que es el demonio. No, que es realmente lo que se ha hecho también con Irene Montero. Aquí. Y Bernie Sanders también. Bernie Sanders ya ha dicho que apoyará a Biden. También. Yo creo que Bernie está muy mayor ya. Yo creo que él sí que lo ha reconocido y pero es una pena porque es que lo curioso es que a lo mejor Biden gana porque como en el Partido Republicano están a tortas y a lo mejor gana Trump y Trump ya no tiene tanta luz como tenía antes dentro de su partido pero AOC juega League of Legends no puede ser buena gente. Puede ser, ¿eh? ¿Qué juega League of Legends? ¿Alexandre Ocasio-Cortez? Ah, sí. ¿Cuál es su usuario? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Se acaba la sección de actualidad. Hoy al LOL. Al LOL. Buenas. ¿Quién es Bernie? Bernie Sanders que es el representante dentro del partido del Partido Demócrata pero realmente él está dentro de los socialistas de América que bueno socialistas es como aquí del PSOE ellos dicen que son más pero bueno gente que al menos ellos dicen que son socialistas lo cual en Estados Unidos eso es que te explote la cabeza. Estados Unidos comunista ¿imaginas? Sí. Le limbra de la bursa por ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!